Hola chicas, hoy les traigo un video donde costumizaremos nuestra propia camisa, nuestra propia blusita, de esas que van como cortadas en tiritas, pues hoy les voy a enseñar a cómo hacerla, espero les guste, vamos a empezar cortando lo que es nuestro cuello, todo alrededor de nuestro cuello, acá, la tenemos así y la vamos a doblar de lo que es de nuestra parte del centro de la camisa, acá, de nuestra parte del centro de la camisita la vamos a doblar acá sí, y con mucho cuidado de no recortar lo que son las otras, la otra, las mangas así, y con una regla la vamos a poner de este lado acá, como haciendo, como esquina así, voy a mostrar mejor, con una regla la vamos a esquinar acá, así, y vamos a ir cortando y vamos a ir cortando lo que es esto así, en secciones pequeñas así, en secciones pequeñas hasta llegar hasta acá, empezar cortando acá, cortamos así de esta forma así nuestra camisa, acá así, y luego vamos a retirar, vamos a ponerla normal, así, así, vamos a poner nuestra camisa normal, acá, así, y esta queda así, queda con estos hoyitos así, vamos a estar jalando este así, y este le queremos dar otro tipo de diseño también lo podemos hacer, miren cómo queda, miren, este es, yo creo que ya han visto estas camisas así, que, pues la que la quiera hacer más abajo la puede hacer, verdad, cuando ya tenemos esto así, podemos darle también lo que es este diseño, acá, agarramos nuestra camisita, la estiramos, agarramos, esta de acá, la de acá, la pasamos por acá, agarramos el otro, y venimos aquí, siempre agarrando, ponemos este, ponemos el otro aquí, acá, y agarramos el de acá, agarramos este, lo ponemos aquí, y entre medio de estos dos, agarramos este, lo levantamos, ponemos este, agarramos este, lo levantamos, y les voy a enseñar mejor, lo levantamos, este así, abrimos, levantamos al que ya acabamos de agarrar, lo levantamos, abrimos, abrimos, y agarramos el otro, que está aquí, acá, y luego levantamos otra vez, abrimos, y agarramos el otro, abrimos, y agarramos el otro, ya como está abierto, así, y abrimos, y agarramos el otro, y agarramos el otro, y así, hasta llegar hasta abajo, y esta nos queda así, con ese diseño, así, luego vamos a cortar de esta parte de acá, le vamos a cortar acá, y le vamos a amarrar, con esta otra que nos ha quedado acá, vamos a cortar esta, que nos, que es la que venimos jalando, la que nos sobró, es, que es la última, que jalamos, perdón, y la vamos a cortar aquí, por la mitad, y vamos a hacer un nudo, con esta parte de aquí, para que no se nos vaya a, a ir la camisa, ok, como pueden observar, ya hice los nuditos aquí, acá en las esquinas, y ustedes, pues pueden arreglarlo a modo, aquí ya le cortan ustedes el pedacito también, que les ha sobrado, para que no se mire esto así, ok, y esta, pues nos quedó así, así, este es el diseño que nos quedó, si ustedes quieren hacer una camisa hasta, hasta, hasta abajo, si la quieren hacer hasta, hasta abajo, acá, o pueden usar otro tipo de camiseta, como una blusita, la pueden hacer hasta abajo también, que para que esto les quede así como colgando, más adelante voy a tratar de hacerles una así, ok, pues este quedó así, este de acá, y ahora vamos a hacer lo mismo por el otro lado también, ya le di, ya doblé mi camisa también por el otro lado, para hacer, eh, hacer lo mismo, si ustedes desean también hacerlo hasta abajo, pues, eh, como ustedes quieran, pues yo ahorita nada más les voy a hacer hasta ahí, hasta donde les dije, igual voy a poner mi regla, acá, voy a poner mi regla, y voy a empezar a cortar, como les dije anteriormente, ok, ya tengo cortado mi, mi, mi camisa acá, ya la tengo cortada en tiritas, hasta acá, así, así, después de ese, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro, en el lado anterior, tratar de poner, eh, recta nuestra camiseta, acá, vamos a hacer lo mismo que hicimos, en el lado anterior, voy a tratar de mostrar, a estirar, como pueden ver, se estira y se hacen como, se hacen así, como, eh, estos, estas tiritas, así, ¡amá! hola, eh, luego, si ustedes gustan, pues, pueden dejarla así, como ha quedado esta casi, o pueden dejarla, con este otro diseño acá, como ustedes quieran, pues yo en este caso, la dejaré así, no le haré diseño en este, este lo voy a dejar, como para el lado de, de la espalda, y este lo voy a dejar, para el lado de enfrente, y este lo voy a dejar, para el lado de la espalda, eh, y pues, también si gusta, también voy a cortar, eh, lo que es esta parte de acá, toda esta orilla, todo esto, lo voy a cortar, siguiendo este mismo, esta misma línea, de la costura, y quedó así, así, cuando la corte, quedó así, y luego, voy a estirar, mi manga, le quiero dejar, lo que es este, este pedazo, nada más, acá, así, así, no dejarle, mucho espacio, acá, que quede, este espacio, así, bueno chicas, espero les haya gustado, pues si este quedó así, y como les digo, mi cámara se está descargando, y, pues espero les haya gustado, este nuevo diseño, ustedes pueden hacerlo, como ustedes gusten, ya les di una idea, cuídense, Dios los bendiga, bye bye, gracias, gracias,